La ruta musical del recuerdo ¡Arriba, pajaritos! Revoloteando por todo Honduras Un pajarito, un pesito rojo Con sus alitas de rojo y blanco La presidencia le ha echado el ojo Nunca se cansa, pues siempre canta Y todo el pueblo lo está clamando Que ayer en octubre estará ganando Porque Dios sabe que va triunfando ¡Ay, pajarillos! ¡Ay, pajarillos! De Ocotepeque vino volando El pajarillo de Tito Rojo Con sus alitas de rojo y blanco La presidencia no está llamando ¡Ay, las mujeres! ¡Ay, las mujeres! ¡Ay, las mujeres! ¡Ay, las mujeres! Con amor y con coraje De rojo y blanco llevan tu traje Y por las calles se van vivando Porque ya saben Porque ya saben que ganas tú La ruta musical del recuerdo ¡Ay, las mujeres! ¡Ay, las mujeres! Gracias.